¿Qué es el Ayuntamiento de Segovia? Y también van a continuar las iniciativas que ya se han llevado a cabo el año pasado, como son esas jornadas de turismo, animación y videojuegos con la colaboración de turismo de Segovia o las jornadas, que también serían las segundas jornadas, de aplicaciones pedagógicas de la animación y los videojuegos con la colaboración de la Universidad de Valladolid. Y bueno, nuestra idea es eso, lo que nos hace seguir cada año, a pesar de las dificultades, a pesar de cómo está el sector, de cómo están funcionando las cosas, pues seguir haciendo 3D Wire porque muchas veces las cifras son las que se dicen, pero no se dice lo que realmente pasa dentro del mercado. Y lo que pasa en el mercado es que la gente se conoce y la gente empieza a colaborar. Estamos encantados, a mí cuando me lo propusieron, yo creo que 3D Wire es el gran evento de la animación en España. Hay otros pequeños intentos por ahí, pero yo creo que donde teníamos que estar es aquí. Entonces lo que estamos interesados es en que haya relaciones comerciales entre Irlanda y España y nos traemos una expedición de irlandeses para que conozcan el mercado español de la animación, el mercado español de los videojuegos y para ver si podemos establecer producciones, coproducciones o partnership, por lo que Dios quiera que salga de aquí y estamos encantados. 3D Wire representa un evento básicamente industrial, de negocio, como dice esto, muy bien. Yo estoy intentando aquí, de forma humilde, intentar definir una estrategia para el futuro. El futuro es inmediato, el futuro se llama Europa Creativa, que es el nuevo programa que nacerá el 1 de enero de 2014 y que cubrirá hasta diciembre del 20. Es el nuevo escenario a siete años de políticas e visuales de apoyo. De la mano de José Luis y de su magnífico equipo, vamos a intentar que 3D Wire, 3D Wire, lo digo a propósito, tenga esta ayuda de media, es el logo tan importante para la industria, para el negocio.